qué pasa loquicos estamos otra vez aquí y esta vez lo que os voy a enseñar va a ser algo que es lo que a mí personalmente me tenía más desubicado vale a la hora de comprar el aerógrafo el infiniti evolutión nuevo vale edición limitada y era la aguja y el obturador que decían que tenía un nuevo sistema que tal y que cual bueno en las fotos realmente yo no apreciaba una mierda ni habían salido fotos buenas ni nada de nada entonces pues decidí pues comprarlo y ver si era cierto o qué pasa bueno en las instrucciones nos marca exactamente igual que el infiniti normal vale o sea olvidaros igual todo igual hasta fíjate hasta el color es un copia y pega del infiniti bien partiendo de esto os lo enseñé en otro vídeo que os lo puedo dejar por aquí arriba vale del unboxing lo dejaré por aquí y por aquí y por aquí arriba recordar que el infiniti bueno lo tenéis en la descripción tanto el evolution creo que es como el infiniti los tenéis aquí en la descripción por si queréis comprarlos este pues todavía no ha salido a la venta fue un kickstarter pero sale bastante más caro que el evolution entonces el evolución es un muy buen aerógrafo de hecho es lo tengo aquí para que lo veáis es este vale y y está en la descripción más cosillas vamos a lo que vamos vale vamos a ver la aguja que tenemos ahora mismo de hecho os voy a mostrar fíjate la del evolución la aguja que tenemos ahora vamos a sacar la bien vamos a partir por varias cositas yo creo que la veis bastante bien no es una aguja normal de toda la vida igual aquí os la puedo enseñar también pero vamos es una aguja normal sin sin nada extraordinario a no ser que bueno aquí detrás tiene una mellita ahí la veis bien tiene una mellita que bueno pues sirve para cogerla mejor y demás vale esta es la aguja normal luego el obturador bueno luego el nozle es tal que así os lo he enseñado en infinidad de vídeos y es tal que así sin más no tiene mucha historia bien una vez que os lo he enseñado este es el antiguo os voy a enseñar el que pone veis que pone aquí versión 2.0 vale en el aerógrafo me viene la la 0.4 pero yo me compré también la 0.2 entonces os voy a enseñar la 0.2 bueno nos trae también una capucha vale normal una capucha de toda la vida dejo por aquí y ya vemos como el obturador ya va siendo diferente veis ya es diferente es liso y a ver si puedo bueno de hecho con esta aguja os voy a mostrar aquí hay como una un ángulo diferente un ángulo y otro ángulo en este es pues todo igual vale se ve que tiene como dos ángulos diferentes si podrá enfocar esto bien no creo si no os lo enfocaré yo a esa aquí lo veis esto ya son diferentes vale y ahora os voy a enseñar la aguja que tanto miedo tenía yo a que fuese bueno no sé fuese no un engaño sino algo bueno difícil de demostrar pero ya la veis ya se ve veis esta en particular bueno os voy a enseñar aquí detrás también que lo que tiene es ahí está unas más sentiduras diferentes bueno imagino que será solamente para agarrarla mejor y sacarla mejor y quizá pues para que coja aquí mejor pero bueno eso ya no lo sé y aquí pues ya se ve ya directamente cambia el color veis esta es la de 0.2 vale que hace hay un ángulo pronunciado vale hay un ángulo muy pronunciado hacia abajo muy bien esta es la de 0.2 os voy a enseñar voy a meterlo aquí con mucho cuidado porque en la de 0.4 se ve todavía mejor que está aquí así aquí tenéis el aerógrafo muy bonito la verdad os comentaré cuando haga la review digamos mejor del aerógrafo ya os comentaré un poco el gatillo que tal va pues lo tengo que utilizar y demás todavía no me ha dado tiempo a utilizarlo bueno esto se lo voy a dejar lo meto vale se desmonta exactamente igual y lo que quiero enseñaros el noddle es exactamente igual pero en cambio en esta aguja recordad que esta es la nueva también vale tenemos no se ve tanto como la de 0.2 pero al tocarlo aquí hay una un ángulo diferente a partir de aquí un ángulo diferente y en la puntita hay otro angulito no se yo si lo podremos ver muy bien en este caso porque es muy difícil verlo la verdad no os lo voy a es muy difícil enfocarlo mejor dicho ahí con la luz se ve ya directamente donde tiene un ángulo y en la puntita veis tiene el otro ángulo porque esta es de 0.4 ahí en la puntita se ve el otro ángulo entonces tiene como dos ángulos al ser más grande pues tiene dos ángulos pues bien pues vale ya veremos si si realmente pues están bueno se nota o no se nota o bueno o si merece la pena de hecho han dicho que bueno las siguientes agujas no se si van a ser todas así pero pero bueno se van a vender o sea se van a vender en la página de 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 Infinity vale se van a vender ahí está no se si se venderán las dos la antigua y la nueva o directamente solamente se venderá la nueva no lo se no os lo puedo decir porque tampoco lo han comunicado así que eh os he enseñado ya las agujas y si son diferentes tanto la aguja como el molde son diferentes es la versión 2.0 y no es que sea una maravilla a la hora de de verlo pero yo pensaba sinceramente que no se iba a notar nada veis esta es que no se nota nada porque es la la normal esta es normal lisa y lasa y la otra si que tiene pues un par de ángulos por lo menos espero que os haya gustado espero que se haya aclarado las dudas recordad si no estáis suscritos suscribiros por favor mirad los enlaces que tengo abajo pues las cosas que utilizo para pintar los Errors Infinity los Evolution y demás historias que utilizo vale muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos